A la casa de Dios Alabarnos a tu nombre A la casa de Dios Yo voy Alabarnos a tu nombre Mi Dios de friar Mi Dios de friar Mi Dios de friar En todo Aleluya Señor Amado Señor Gracias Padre Díganme alabarnos Señor A la casa de Dios Yo voy Alabarnos a tu nombre A la casa de Dios Yo voy Alabarnos a tu nombre Mi Dios de friar Mi Dios de friar Mi Dios de friar Es todo Y a su nombre Aleluya Señor Que nada No lo sé No lo sé No lo sé Eso es lo que le pasó Gracias por ver el video.